Para Vladimir Putin, un hombre forjado en la inteligencia, cualquier demanda democrática de los países del este europeo que no los acerquen a Rusia son obra de la CIA. Cualquier protesta, cualquier grupo de militantes que en el exespacio soviético en Arbola o democráticamente pide un camino distinto al que ha trazado previamente Moscú, ahí no hay ninguna democracia para él. Ahí hay la obra, esas movilizaciones son la mejor prueba de que la CIA, el Servicio Secreto Inglés, están conspirando en contra de Rusia. Es así como él lee estos eventos, digamos, y también hay que reconocer, la Unión Soviética y la Rusia actual no ha tenido la evolución democrática que han tenido sí los países del occidente europeo. Por lo tanto, sus interpretaciones son diametralmente diferentes y tienen un cierto derecho a tenerlas porque su recorrido histórico es muy distinto. Yo siento que además Vladimir Putin es un hombre particularmente astuto, es un hombre inteligente y no creo que algunos líderes europeos estén muy cómodos o contentos en escuchar lo que él tiene que decir sobre este desembarco, porque es un hombre muy bien formado, a pesar de que algunas de sus convicciones son anticuadas, cometió un severo error de cálculo en el balance de fuerzas de su invasión a Ucrania. A pesar de todo ello, es un hombre al que yo siento, cuando lo comparamos con algunos jefes de Estado que ocupan hoy los principales gobiernos europeos, es un hombre que podría aventajarlos en numerosos asuntos. Ahora, Rodrigo, ¿qué dice la mera presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en este acto? ¿Qué dice para esta conmemoración? Volodymyr Zelensky depende totalmente, y esa es la realidad, depende tristemente del apoyo de estos aliados. El hecho de que él esté ahí, por supuesto, implica el gran apoyo que la causa ucraniana ha despertado en Europa y también en los Estados Unidos. Su presencia es simbólica, pero creo que debería también servirnos para resaltar todavía la precariedad y la gran dificultad con que Ucrania intenta hacer frente a un conflicto que no tiene vistas de salida. Y vuelvo sobre el punto. No sé si podríamos considerar eventualmente una suerte de rearme europeo como una herramienta capaz de levantar las alicaídas cuentas de algunos países de Europa. Quisiera saber, descubrir el real interés que tiene para muchos estados que el conflicto ucraniano se prolongue. Es un conflicto, Andrés, en el que día tras día se disparan cohetes contra mujeres, contra ancianas, contra niños, y esto no tiene cuándo terminar. Por lo tanto, espero que aprovechando la presencia de Volodymyr Zelensky en el marco de esta conmemoración, se pueda poner sobre la mesa también alguna perspectiva de solución que detenga la sangría que hoy día se vive en el este de Europa. Quiero conocer la opinión ahora de Malik. ¿Qué mensaje envía la sola presencia de Ucrania en este evento? No solo de Ucrania, sino del presidente Volodymyr Zelensky. Pues es claramente una voluntad de demostrar el apoyo de los estados de la Unión Europea, de los Estados Unidos, detrás de Volodymyr Zelensky. Sabemos que últimamente las tropas ucranianas han conocido retrocesos, algunas derrotas, pérdidas de terreno frente a las tropas rusas. Hay la dificultad en cuanto al reclutamiento, hay dificultades en cuanto al armamiento. Sabemos que hubo también mucha demora en el voto del último paquete de ayuda del lado de Estados Unidos. Entonces, tener a Joe Biden, Emmanuel Macron con Zelensky es un mensaje, por supuesto, enviado hacia Vladimir Putin para mandar este mensaje de apoyo a Ucrania. Y lo que va a ser importante son las discusiones que se van a dar justamente entre estos diferentes mandatarios. En cuanto a las próximas semanas, los próximos meses, sabemos que hubo una autorización dada a Volodymyr Zelensky de usar armas otorgadas por los occidentales en contra del propio territorio ruso para proteger el territorio ucraniano, una decisión que provoca más tensiones con Rusia. Hay también una propuesta, pero sin una decisión definitiva, de Macron de mandar a instructores franceses y tal vez de otros estados europeos para formar directamente en el territorio ucraniano las tropas ucranianas. Son entonces estos temas que van a ser en el centro de las discusiones entre los mandatarios y vamos a ver cuáles son las decisiones tomadas sobre estos temas. También Francia debe anunciar una nueva ayuda económica a favor de Ucrania. Y el presidente Zelensky mañana va a pronunciar un discurso ante la Asamblea Nacional Francesa para también llamar a la solidaridad detrás de Ucrania.